¡Aaaaaaa! Bueno Se murió Por supuesto Bueno Se murió Hay bajillas por todas partes Bueno, vámonos Hay que ordenarlas Vámonos Muy bien Hay mucho chunguit Mira, ese tiene bajillas, viste mmmm mami mami peo ajecina wow hay mucho chon por aqui ah bueno pues vamonos 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 me llamo un correo hola bueno yo yo soy dirigente solo me hice mi camion un poquito todo lo que hice eeeh y la direta te comio todo en gay eeeh me di un beso eeeh ay besuchu mmmm ven aqui ya no eres gay pedazo como mmmm ay no que yo me vaya a dejar de golpear vamonos toma toma vamonos 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 oh no 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 wow mmmm Estos chanjados, estos chanjados son los pines. Ollitos! Ya los de los tomates, pasito menos que pinta, Ha que probar! Vamos ñochi, vámonos, 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 a nuestra, ok vámonos, esperen que que es eso, bueno que me lo ahogo, para saber si no esta muerto, donde esta eso, donde esta el zombie, donde esta el zombie, para saber si esta muerto, donde se quedo, lo siento, de nada, espera ese zombie hablo, era humano, igual déjalo, ya esta muerto, claro, bueno, vamos a, oh, oh, que paso, miren, yo, zombie, rauno, zombie gordo versus haywaggy, No me vayas a romper mi brazo como la ultima vez que me paso de verra Round 2 El mismo gorro contra vaquita Por cierto te hago una pregunta Te hago una pregunta cie la lista no regreses ahhh pam ahhh ahora te hago ya se murio listo Round 3 Ese árbol Contra vaquita El árbol, dije Bueno, bueno Oye, venid aquí Yo no me rindo Oye Oye Ayuda, toma Igual te ahogo, te ahogo y me muerdes Ok, ya se murió Ya se murió ahogada Se murió, pero Yo que hago aquí Oye 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 No te tengo que hacer esto Te ahogo Te demano Te ahogo Te ahogo Te ahogo Te crees cuando chito guasín, pero yo soy más fuerte, pero yo soy más fuerte, ¿quién yo? ¿Estás bien? Bueno, se ahogó, bueno. Está bien para recuperarse. El vaquito no sé qué hacer. ¡Ochillo! ¡Contra! Esa palabra. Se ve fácil. O no sé, se ve difícil. Ok, sí se ve muy difícil. Oye, espera, ¿me haces un minuto? ¿Aló? Bueno, hola Jesús, voy a comprar un meteorito. ¿Qué fue ese ruido? El de nuevo. Bueno, se murió la pala. Bueno, bueno Jesús, voy a comprar 50 50 meteoritos ¡No vuelvas! ¡Pum! ¡Ay, otra vez se me cayó la cámara! Ok, arreglo todo ¡Listo! Ok, ya se me acabó el dinero Bueno, osito contra Eso que ya tiene poca vida Por los meteoritos Se me alcanza por una pistola, chicos ¡Pum! 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 Por cierto, en la cabeza Para que se muera ¡Pum! ¡Ah! Osito contra No se abra de blue No, 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 no No se habla de blue ¡No! ¡Ay! Oye, estamos en una pausa Estamos cantando, ¿sí? Nos vemos como que no se murió No se habla de Bruno Ok Esa canción fue tan famosa que los zombies empezaron a cantar Bueno, ahora sí, luchamos Ah, por cierto, Bruno, ¿seré millonario? Voy a estarlo de verdad Sí, gracias, y como soy millonario Bueno, compro mil meteoritos ¡Hueo, hueo, hueo, hueo! ¡Ay, zombie, aléjate de la cámara! Voy a aplastar al zombie árbol No puedo creer que otra vez se me arruinara la cámara Ok El mini nos abrió Es tu turno de pelear Ya que ya me cansé Ven, dinosaurio Está bien Vení, pues Ok Me toca con vaquita ¡Oh! Continuará ¡Ay, zombie, aléjate de la cámara! Ahora sí, continuará Continuará Y ya me está Bien, bien ¡Ay, zombie! ¡Ay, zombie!